Este fin de semana los trabajos de reparación de la infraestructura del Centro de Privación de Libertad Zona 8 de Guayaquil se han intensificado. El sábado fueron 500 los miembros de la Policía Nacional y trabajadores que ingresaron a este centro penitenciario, mientras que este domingo fueron 300. Los trabajos se enfocaron sobre todo en reparar las seguridades en las celdas que fueron violentadas durante los disturbios de la semana, que dejaron 79 muertos y 19 heridos. En las puertas básicamente lo que son las argollas, algunos candados que también han sido vulnerados, entonces estamos haciendo por parte de las distintas instituciones todo el trabajo correspondiente que esperamos terminarlo el día de hoy y ya entregarle al SNAI. Además se ha hecho un recorrido por los diferentes pabellones de la cárcel regional. Durante el barrido se siguen encontrando objetos prohibidos. Estamos nosotros en el pabellón de mínima seguridad, terminando ya los trabajos ahí, seguimos encontrando tanto armas blancas, licor artesanal, como ya lo mencionamos, en algunas ocasiones encalentados armas de fuego. Hemos encontrado celulares y cargadores y puntos eléctricos que han sido identificados y obviamente estos se han pasado a la destrucción. El gobernador del Guayas, Luis Chonillo, indicó que se llevó atención a los privados de libertad. Las personas privadas de la libertad han sido atendidas con total normalidad, están comiendo, han sido atendidas también con los insumos médicos. No se presentaron nuevos altercados durante el fin de semana en la cárcel regional ni en la penitenciaría del litoral. La vía Daule se mantuvo abierta al tránsito vehicular y continúa la presencia de resguardo militar en los exteriores del centro penitenciario. Se prevé que este lunes se clausure el Comité de Seguridad de la provincia, que se activó por la crisis en las cárceles, y se entreguen detalles de las acciones realizadas. En Guayaquil, Luis Alfredo Zúñiga, 24 Horas.